Muy interesante pero quiero recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio Hola WJ ¿Cómo estás? Yo sé que se ve a alguien ahí pero no a nadie güey Nooo 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 Nooooo Nooo 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 ¿Qué?, ¿Qué? Si hubiera sido control de batter güey me hacía poco con la... ... ... ... ... ... La verga le pegué puro a mi Poco los hacks bros Ese culito mío Ya yo tengo Los papel Amiguitos Vámonos Me extrañaste hola Mikai Oye es cierto Mikai no te desapareció en todo el día por donde estabas Te andabas pucho Mikai ¡Suscríbete! Ooooooooh Ohhhhh Wey que putiza le pegamos al Pathfinder chiquitos, que putiza se le pegó al Pathfinder bros, hasta aquí mi reporte Joaquin wey ¿Qué pasó con este portal? ¿Qué agresivo wey? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿What? ¿Cómo pasó eso wey? Literalmente estamos aquí, o sea, ¿qué le hicieron a mi compa? ¿Cómo lo deletearon tan rápido a alguien que me explique? Bruno Mars, por favor, aguanta barra, te lo creo que ya voy Tengo hacks muy recios hoy con mi wey Vamos a ver, vamos a ver La mira empezamos por dos wey Creo que el compa mató al El... Al que yo deja toque, ¿no? Creo Obviamente no me gusta atrás wey Ya sabe wey Tomásot. Francisca Tomásot. Maverick drill Tiene un poquito posse Tomásot. ¡No! Los puestos de trigger Una mira por... Gracias, adiós, chiquitos Gracias a Dios Ya ahí mira por dos, güey, no sé cuánto tiempo Más tenía que esperar, porque sería una perra mira por dos, bros Increíblemente increíble ¿Nos llevamos el Phoenix? Yo creo que es buena idea, ¿no? Y granadas, güey, casi no tengo balas de pesada, güey Me imagino que a lo mejor Algunos de estos güeyes debes traer, güey Todo entre mierda, güey Vamos, vamos, pues Yo los sigo, chiquitos Yo los sigo, bebé Toma de muslo, toma de muslo, pues Voy a seguir a mi compañero Nila, güey Nila, te sigo hasta el fin del mundo, bro Lo estamos haciendo bien con la Mastiff, ¿no? ¿O nos llevamos la Eva? Nada, nos estamos haciendo bien con la Mastiff Vamos a hacerlo bien Uy, qué peo Uy, qué peo I don't know what you want to do con ellos, güey No, 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 no solo queda uno creo creo que está de este lado solo queda la empresa tres mil de daño buenas kills buenas kills salieron ahí divertidas divertidas bros